Hola, bienvenidos a Mi Chef, donde encontrarás charlas, recomendaciones, arte, historia y cultura de gastronomía. En voz de los Chefs Sommelier, Marco Antonio Toledo y Julio César Ordaz. Bienvenidos a Mi Chef. El tema de hoy es... El chocolate, Mi Chef. Si eres mexicano o has venido a México, un infaltable en la culinaria mexicana es el chocolate. Y precisamente ese va a ser el tema del día de hoy. Y quiero dar la bienvenida al Chef Julio César Ordaz. Chef, ¿cómo estás? Bien, Chef. Mira, un gusto estar nuevamente en este programa de Mi Chef con un tema muy interesante. Así es. Oye, ¿por qué no empezamos ya en materia? Porque, bueno, es un tema muy, muy extenso. Esperamos que poder captar, pues, la esencia, precisamente, de esta preparación, de esta bebida. ¿Y por qué no iniciamos con una pequeña definición de qué es el chocolate? Mi Chef. Tiene como definición la palabra como bebida de origen prehispánico a base de cacao disuelto en agua o en leche. Que se sirve caliente y con bastante espuma, mi Chef. Fíjate que algo interesante es que en la época prehispánica el cacao se molía y se mezclaba con vainilla, con flores, entre las cuales destacaban la flor de mayo y la flor de oreja. Con el paso del tiempo y la fusión de ingredientes autóctonos y los que llegaron a nuestras partes del mundo, se convirtió en lo que hoy conocemos como el chocolate frío y caliente, mi Chef. Visita nuestro Facebook Chef Sommelier. ¿Cuál es la raíz o el origen de la palabra de chocolate? Acerca del origen de la palabra existen diversas interpretaciones. La más difundida dice que deriva del náhuatl xocol, que significa agrio, o xocolía, que significa agriar, y atl, que bueno, lo podemos traducir como agua, o sea, una bebida fermentada. También suponen algunos que puede derivar del maya xocol, que significa caliente, y a, que lo podemos interpretar como agua. De cualquier manera, mi Chef, el nombre siempre refiere a una bebida hecha con cacao. Lo que sí se sabe es que después de la llegada de los españoles, la bebida se llamaba xocolatl, o xocolatl. Desde la época prehispánica hasta nuestros días, los habitantes del mundo entero que han tenido contacto con el chocolate, han quedado fascinados con él. Ha habido muchos datos históricos, anécdotas, historias y leyendas en torno precisamente al chocolate, mi Chef. Bueno, podemos situar también el chocolate a través del tiempo, y hay una época muy interesante aquí en el país, que es la época precolombina. En los tiempos precolombinos, la bebida se tomaba fría, era espumosa y principalmente con fines rituales. Entre los aztecas, los nobles y los grandes guerreros podían tener derecho de consumirla o beberla sin permiso alguno, mientras que los demás solo en ceremonias especiales, mi Chef. Sin duda alguna, era la bebida de suma importancia, ya que daba energía para todo el día, y algo interesante es sin embriagar. Nuestros antepasados lo preparaban tostando las semillas y moliéndolos en el metate, y posteriormente le agregaban la vainilla y se diluía en un poco de agua. Lo endulzaban con miel de abeja, que llamaban, o de la variedad de la abeja, pipiola. Hernán Cortés lleva este fruto a España en los años de 1528, y ahí se da a conocer, aunque por un siglo estuvo guardado este secreto, y en 1606 se da a conocer las tablillas de chocolate. En el siglo XVII, María Teresa de Austria puso en Europa el chocolate como bebida predilecta. En 1650 apareció la primera chocolatería a nivel mundial en Holanda y en Alemania, mi Chef. En los años de 1700 se le agregó por primera vez la leche a esta bebida, y es precisamente en Alemania donde se crea este famoso polvo que conocemos como cocoa. Escríbenos a colegioeuro-mexicano arroba hotmail.com Podemos mencionar muchas fechas más sobre este producto, y de regreso a nuestro continente, esta bebida, ¿cómo se dio durante la época colonial, mi Chef? De regreso a nuestro continente, durante la colonia se generalizó su consumo, y se convirtió en la bebida predilecta de frailes y damas de la sociedad. Entonces se inventaron para beberlo las mancerinas, que eran unas tazas pegadas al plato, y que deben precisamente su nombre al virrey mancera. El chocolate se tomaba en los conventos, razón por la que en esa época muchas mujeres y hombres del pueblo tomaban los votos en la iglesia, mi Chef, imagínate, para poder tomar este chocolate, Muchos de ellos inclusive se casaban, fíjate. También durante esta época, por ejemplo aquí en el estado, en Chiapas, hay una historia interesante, con el pretexto de que la misa era muy larga, y las mujeres, ya sabes, un poquito débiles para aguantar todo el ritual, estas bebían, mientras la misa se daba, jícaras de chocolate. El obispo Bernardino Salazar prohibió esta costumbre, y las protestas, pues obviamente nos hicieron esperar. Tanto criollos y españoles por igual, iban a la misa a los conventos, donde obviamente podían beber chocolate, hasta que el obispo, obligado, digamos, por la gente a poderlo otra vez beber, accedió. Aunque también hay una historia que dice que precisamente este obispo muere, y se supone que lo envenenaron con una taza de chocolate, imagínate, eso es lo que dice la historia por ahí. Mi Chef. El chocolate, mi Chef, es una bebida o una golosina. Aquí es importante, y quiero hacer énfasis, de que hay que aclarar que en México el chocolate se concibió como una bebida, y no como una golosina. Era una de las razones por el cual en nuestro país nunca se desarrolló bien el chocolate como golosina, y además de que la técnica chocolatera es netamente europea. Como la bebida se tiene, también su acompañante, por ejemplo, en Oaxaca, es el pan, y se sirve en boquiancho, que son unos tazones de cerámica, mi Chef. Aquí en el estado podemos consumirla en estos jícaras, que tiene una visualización como si fuera de madera, pero en realidad es un morro. Sí, es una especie, es un fruto del árbol que conocemos como morro, aunque tiene otros nombres. Y bueno, precisamente esa jícara nos lleva a otra bebida, aunque no es un chocolate como tal, pero sí pudiéramos tal vez hablar un poquito acerca del pozol, mi Chef. Alguna vez cuando yo estuve en Oaxaca, me pude percatar que las señoras y amas de casa enviaban a sus maridos, cuando estos iban a la milpa, una bolita de masa, que lógicamente ya lo ponían con un poco de cacao, o bien muchas veces solo, y le enviaban por aparte su agua y su jícara, mi Chef. Ellos, lógicamente al trabajar en la milpa y a mediodía, donde está el sol, a todo lo que da, pues ellos sacaban su líquido, su agua, llevaban su pozol, que muchas veces, repito, era con cacao, y esto lo diluían, y esto era una bebida pues refrescante a esa hora del día. También me pude percatar, por ejemplo aquí en el estado, que en los mercados, ya sea cuando tú vas solo o vas con una compañía, te pueden poner hasta un poquito de botana, ¿no? Un poquito de cacahuate, un poquito de manguito, y esto es para precisamente hacer más hablar de una plática acompañado de este pozol con cacao. Ok, así es, pues bueno, es una manera de beber, digamos, aunque no propiamente no es un chocolate, el pozol, pero se lleva cacao. La receta del día de hoy es... También está, por ejemplo, el chocolate a la francesa y a la española, aunque bueno, estamos teniendo temas de cocina mexicana, y también, por supuesto, que existe el chocolate a la mexicana. Fíjate que esta, pues obviamente es una bebida caliente, que se prepara con tablillas de chocolate, agua y azúcar, todos los ingredientes se ponen a cocer, y cuando han hervido, mi chef, se sacan de la olla, se pasan a la chocolatera, ya sabes, y se baten con el molinillo, y esto obviamente, pues para hacer una muy, muy buena espuma, e inclusive tuvimos ya un programa acerca de los utensilios, donde salió a relucir el molinillo, y pues por ahí también como dato ahí curioso, fíjate que me comentaron que en Tapachula, hay un árbol que cortan las ramas, y tiene forma precisamente de molinillo, y la gente pues lo utiliza para batir su chocolate. Yo no lo conozco, pero bueno, ya estaré muy contento de ir a Tapachula a investigar esa parte, o sea que ya tengo pretexto. Y pues bueno, mi chef, el tiempo ha terminado, te agradezco mucho, y pues de mi parte ha sido todo, nos escuchamos en la próxima emisión de mi chef. Hasta la próxima. Envía tus preguntas y recomendaciones sobre este programa a colegioeuro-medio mexicano arroba hotmail punto com. Fue un gusto hacer sobremesa con ustedes. Hasta la próxima.